Cinco características de una persona narcisista, pero antes de eso te traigo una corta historia y en resumen. ¿De dónde sacamos la palabra narcisista? Bueno, de Narciso. Es de una mitología griega de un personaje que se llamaba Narciso, el cual cuando descubrió su rostro por primera vez en una laguna, quedó tan maravillado de verse tan perfecto que él podía pasar horas y horas contemplando su rostro. Fue tanta su aceptación y tanta su admiración que ya no fue capaz de despegar la mirada del lago, que terminó ahogado. Así que de allí viene la palabra narcisista. Viene la palabra narcisista. Desde entonces Narciso se convirtió en un tipo de hombre que lejos de amarse se glorificó tanto que su trastorno de locura acabó indefinidamente con su vida. Antes de pasar a las cinco características, quiero decirles bienvenidos a Laura con Denise Blocks. Mi nombre es Laura, así que bienvenidos a este canal. Bueno, continuamos con la primera característica. La primera característica es que se creen mejor que los demás. Siempre están constantemente vendiéndose y tratando de sobresalir para poder sobresalir y estar arriba de los demás. Esa es una de las primeras características que les traigo hoy día. Tú dime si has mirado este tipo de comportamientos. Muchas veces cuando tú miras este tipo de comportamiento, no necesariamente estas cinco características que te voy a traer. Quiere decir que estés al lado de una persona narcisista. Pero pues ahí tú miras si hay más de dos o tres de estas cosas, pues definitivamente analízalo, ponte a ver bien y fíjate bien al lado de quién estás. Si realmente has estado o estás con una persona narcisista. La segunda característica es requieren admiración constantemente, constantemente sienten esa necesidad. Es como una alimentación para ellos de sentirse admirados. Incluso hacen cosas y ellos mismos las dicen lo que hicieron. Ellos mismos se promueven porque ellos no van a esperar que otra gente les mire sus cualidades. Ellos tienen que ahora sí hacerse promoción constantemente. Y al hacerse esta promoción, eso significa que la promoción se la van a hacer no importa a quién pisoteen, no importa por quién pasen, no importa que divulguen, que digan. Lo importante es que ellos quieren estar arriba para que tú los sigas admirando y constantemente les estés diciendo qué bonitos son, qué inteligentes son, como tú no hay dos. Eres el único o la única en este. Voy a hablar en tiempo general, ok? Eres el único, eres perfecto. Quieren estar constantemente, estar sintiendo esa alimentación mental para poder alimentar su ego, su ego, son muy egocéntricos. Entonces requieren constantemente esa atención y la tienen que buscar porque cuando no la encuentran, cuando no tienen esa alimentación. Es por eso que los narcisistas les dicen los yoyos, los yoyos porque yo soy esto, yo soy yo lo otro. Y el yoyo, el yoyo no lo sueltan, el yoyo lo cargan en su mente, no sueltan. Yo fui primero que esto, yo fui la que hizo esto primero, yo fui el que hizo esto primero, yo, 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 yo. Y tienen el yoyo incrustado en la cabeza. Así que antenitas con esas personas, yoyo. Bueno, la tercera característica, se ponen a la defensiva ante la más mínima crítica. Ellos nunca van a aceptar un error, nunca van a aceptar un consejo, porque ellos están arriba de los demás. Su mente trastornada de estas personas y maldad, porque es un conjunto de varias cosas, nunca van a aceptar ni la más mínima crítica. Para nada la van a aceptar. Así que pues ahí estamos viendo esa tercera característica. Y ahora vamos a la cuarta característica, manipulan y desprestigian. Ellos realmente son, no tienen inteligencia, realmente son hábiles con la lengua, son astutos. Que es muy diferente una persona inteligente a una persona que nada, que es lengua y es hábil con la maldad y con la astucia. Son astutos y eso diferencia de una persona inteligente y una persona astuta. Constantemente desprestigian, levantan falsos, hacen calumnias, hacen cuentos. No les importa quién es, no les importa si esa persona va a sufrir o no va a sufrir. Es por eso que es importante que si alguien a ti te ataca, tú realmente lo reconozcas. Si esa persona es narcisista y de allí tú toma conciencia qué tanto te duele o qué tanto te va a afectar que una persona te desprestigie. A partir de ahí, créeme que un narcisista nunca va a ganar con la persona que lo descubre, con la persona que sabe que es un narcisista y que no le va a hacer daño emocionalmente. Quiero decirte que también toma muy en cuenta que el narcisista cuando manipula y desprestigia, constantemente caen en sus propios errores, ya que realmente cadecen de inteligencia. Se les olvida que un día te venden una historia, te dicen una historia y otro día te dicen otra cosa y por lo tanto nunca van a aceptar, siempre van a asegurar que no, que ellos no te dijeron aquella cosa, que ellos dijeron otra cosa. Entonces constantemente caen en sus errores, constantemente porque realmente, como vuelvo a decir, son hábiles nada más con la maldad y con la lengua. Así que ese es otro punto muy, muy importante que debes de dar cuenta de que siempre van a estar cambiando las historias o cambiando las cosas para poder desprestigiar y acomodar las cosas a su favor y también poderlas manipular. Por último, les traigo la quinta característica que entre ellas voy a nombrarles varias, que es egoísmo, soberbia, codicia y delirios de grandeza. Pues estas personas nunca aceptan por decir que si estás en un trabajo, siempre van a cuestionar o decir por qué le dices el puesto a esa persona si yo me lo merecía o incluso si van a dar un regalo, por qué le dices el mejor. Siempre quieren lo mejor porque tienen mucha soberbia, tienen mucha codicia y tienen aires de grandeza. Siempre se están engrandeciendo. Yo sé más que esa persona. Yo primero llegué por decir a esta compañía que esa persona o por decir yo primero fui tu amiga que aquella. Por qué le dices el mejor regalo? Siempre están cuestionando porque siempre tienen un tremendo egoísmo y nunca están tranquilos porque eso no los deja estar en paz. Así que esta es la quinta característica que les traigo. Y pues el narcisista, pues ustedes saben, son personas que tienen un trastorno mental y tremenda maldad. Y es un conjunto y muchos factores que hacen y tienen una persona narcisista. El narcisista tiene un desorden mental en el cual el individuo tiene una perfección desmedida de su propia importancia. Es por eso que yo les digo, ustedes den importancia a quien le tienen que dar importancia. Dense cuenta, descubren, miren más temas acerca de los narcisistas y date cuenta que ninguna persona te tiene que hacer sentir mal. Ninguna persona le permitas que cambie tus sentimientos, que cambie tu manera de ser, que te quite tu esencia, que te quite tu ser. Así que pon mucha atención. No importa quien sea, sea mamá, papá, tío, tía, esposo, esposa, quien sea. Date cuenta, prende esas antenitas, no importa cuánto quieras a esa persona, pero no te dejes de un narcisista. Y la mejor manera que tú no te puedes dejar de un narcisista es cuando tú ya sabes y le dejas saber a esa persona que tú ya sabes que tiene ese desorden mental que es un narcisista. Y de esa manera se van a, en este caso si es núcleo familiar, pues que tienes que seguir lidiando con esa persona. De esa manera que tú le hagas saber que tú ya sabes que es una persona narcisista, de esa manera va a ser más llevadera la cosa. Cuando no hay conexión de nada, que nada más es simplemente una persona que llegó a tu vida y te diste cuenta que es una persona narcisista, pues simplemente ignórala porque en realidad esa persona no es nada en tu vida, no aporta nada en tu vida y no importa que tantas historias te haga, que tanto te difame, que tanta maldad te haga, pero que no te quiera controlar mentalmente. Tú déjalo porque tú sabes lo que vales, tú sabes lo que eres. Así que portémonos bien, amémonos unos a los otros como dice y seamos cortés y amables y seamos pacientes y aportemos siempre un favor o aportemos siempre algo bonito a los demás. Ayudémonos unos a los otros. Muchas gracias por haber estado aquí una vez más en Laura con Denise Blocks. Si te ha gustado este video, pues regálanos tu like. Si ha sido de tu agrado, suscríbete también. Los quiero mucho y nos vemos en la próxima plática. Bye, bye.